Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Jessica Alonso Herrera, tengo 18 años y pertenezco a la Comunidad del Rosario. Gracias. Mi nombre es Arely Vázquez Osorno, tengo 18 años y vengo de la Comunidad del Peñón. Hola, mi nombre es Daniela Hernández Gómez, tengo 17 años y pertenezco a la Colonia de El Sabinal. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María de Lourdes Rivera Armenta, tengo 22 años y represento a la Comunidad de Máximo Rojas Jalostop. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bianca Avila Ramírez, tengo 19 años y vengo de la Comunidad del Rosario. Gracias. Hola, mi nombre es Evelyn Romero Quintero, tengo 20 años y pertenezco a la Colonia Ampliación Postal. Gracias. Soy Jared Gómez Córdoba, tengo la edad de 18 años. Te presento a la Colonia de El Sabinal. Hola, mi nombre es Carla Berenice Flores Vanegas, tengo 17 años y pertenezco a la Colonia de El Sabinal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Berenice Flores Vanegas, tengo 17 años y pertenezco a la Colonia de El Sabinal. Hola, mi nombre es Cristina Portillo Cip, tengo 17 años y pertenezco a la Comunidad Acopinalco del Peñón. Gracias.